Purchase your track today Y, a pesar de tus mentiras Te sigo queriendo Baby La luna me contó que me fuiste infiel El mismo día que a cupido asesiné Y cógelo con calma, tranquila wey Y me enamoré de otra mujer Me voy porque no quiero más na' Quédate con la plata y la casa Mi corazón ya no es tu hogar Nunca fue veredad, nunca fue veredad Nuestro matrimonio en enero Cada vez que me decías te quiero Yo fui el único y el primero Nunca fue verdad, nunca fue verdad No te alcanzó la vida ni para cumplirme la mitad De las promesas Mírame a la cara María Teresa Te olvidaste que mi nombre pesa De que sirvieron los conciertos, el dinero, las canciones Nuestra relación inmortalizada en grabaciones Todo el mundo hablando El rey del rap romántico Y mi corazón muriendo china en un estado crítico Me voy con alguien que no me hace promesas al viento La misma que llamaste perra el día de mi concierto Y esa perra como tú le dices me dio mi valor Y esa perra como tú le dices me entregó su amor Ya fue, ya fue, ya fue lo nuestro Mami no me insistas Bástatelo de mis joyas con tu nueva conquista Ven de los aro en matrimonio y lárguense del país Corazón serrano te arranqué desde la raíz Y ya fue el top ten Los billetes de cien Ya fueron las giras con DJ Dog y en USC No quiero na' si no estás tú Ni la placa de YouTube Ni rumbo al millón Cabrón que sabes tú Ella Jaira, yo soy Mar Daniela El sello de Perú Yo soy la cara Conmigo nadie se compara Cabrón se tienen que orientar No me hablen de estrellitas de trap El inmortal yo soy el chacalón del rap Me voy porque no quiero más na' Quédate con la plata y la casa Mi corazón ya no es tu hogar Nunca fue veredad, nunca fue veredad Nuestro matrimonio en enero Cada vez que me decías te quiero Dímelo, es mi amor Yo fui el único y el primero Y quien entre amor Sufre por desolación Traición Y quizás no fue mi culpa Si no tuya por creer en mis mentiras Es Phantom Joyce El rey del rap romántico Lucas Carwin crea en la casa Dale con flow Sé que tarde o temprano Escucharás esta canción Así como también sé que Eres feliz con él Pero ¿sabes qué? Yo Yo soy feliz con ella DJ Doggy And USA Traffic Family Mi primer disco Rumbo al millón El rey del rap romántico Después de Dios Que la muerte de Dios